bueno señoras y señores este día después de una noche de muchos sueños venimos ahorita amaneciendo hasta tantito el sol porque aquí temprano a las 5 casi alumbra este niño de oro fíjate que yo que se pone la camisa como quien dice para que nosotros pensamos que va lleva surco pero quizás por ahí se queda echando el descanso hemos venido a darle un pequeño mantenimiento aquí al maizal sucede que el invierno ha sido bastante malo ha habido sequía aunque ya tiene dos abonaditas la milpa pero está un poco raquítica no querido despegar sin embargo hay fe de comernos unos cuantos es así que no pierdo la que yo de ver qué técnico mis dientes dándole a un maizal ahí de asadito con limón y chile sí y si esta milpa ya está floreando significa que la que tenés allá ya está por florear también no así está así como están así de otra clase la cabellera esta la vejo rojita y aquella blanquita como el pelo de la ñora que está por allá pionero es verdad es que como unos elotes locos allá casi nos lia me extraña me extraña este soñó anoche con la graduación se la graduación ayer ayer fue a ver en qué orden va a caer pero ya tuvimos la clausura y mira que los ardíes como una chonta le anda pegando a una ardilla es típico las chontas siempre le pegan a las ardillas pero cuando la chonta llega donde está la ardilla, la ardilla ya está en otro pan y se ha espalado el nido bueno entonces veamos ahí entierran las cumbas quiero ver si no le hacen igual que a la tacna mine mire 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 y este caldito me sorprende que tiene herramientas de trabajo mire mire tiene un chuzo bueno una cumbas una peinita una peinita pero el corte en mi nariz mire como que el lengüito de Kuzuco pero ahorita está como que gilet jajajaja pude a gilet de las orienteñas hechizas si de esas artesanas si artesanas y el cabo no sabe quien lo hizo yo tengo otra que es personal pero esta en esta ocasión me quise traer esta porque ya casi no le doy uso a esta solo la otra que tengo me gusta porque el cabo es largo y si hay espinas y se defiende tu papá mi papá ajá y el hace como le hace como unos 20 en el día pero si que le pongo 3 libras alambre y no es toda la carretería guay el cerco de joven crisis ahí si ah hombre estos son los hombres pe y aquí de mediación le vamos a empajar a dar con muchos mi hombre como se estos monos la vamos a molestiar si collo va toda eh mole el guajira mi amigo si 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 frijol de milpa a ver que la frijolera está chula también ya hoy que vamos a tener más tiempo le vamos a dar más mantenimiento a la frijolera y la sandillera no nos quedó tiempo tanto esta milpa ya debimos haberla chapeado pero hemos estado un poco allí ajetreados eh el día de ayer fue quemadón no el día de ayer yo he llegado chero que ni le digo por aquí no igual yo me bañé y por a pie y me quedé en la marca un ratito y ahí amanecí ya ni para la cama me pude ir ahí cerraste los ojos ajá cuando desperté tenía picazón yo también los zancudos empacharon se enamoró bueno aquí tenemos al niño de oro que está sacándole los pedernales ahí al estrellita ajá la tenía como 5 años que hace no le escamas tenía esa pobre machete yo tenía un hermano desde que estábamos chiquitos no llevaba a mi papá a trabajar y él hacía la tarea pum una plazada que me di así me cortaba y decía de allá allá es tuyo también de allá para allá el de titillo de allá para allá el de oscarito tres tareas y a las 10 ustedes caben miren sombreando sombreando tranquilamente aquella sale y era así de y cada uno con su cumita pues y pues ah pues él él hacía la gelma y se quedaba ahí quien? un papá uno ajá tres calles te faltan carlita tres calles te faltan tres calles te faltan y a los a Oscar también y a ti y él se quedaba ya después no te sillas vaya de regalo les el sábado voy a ir a que me paguen allá donde dice la casita en tal lugar les voy a traer un par de zapatillos a cada uno a ver de cuales eran los zapatillos se burlan y yo era reactiva y brincaba y contento y unos burros a loca a no si 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 yo me los ponía para ir a la calle mano yo andaba con ellos a la hora me hacían las vejigas que me levantaban aquí pero mira uno trabajaba con qué emoción porque él lo hacía te daba una motivación lo incentivaba a un cabal para que uno le echaba bien me acuerdo yo de todo cuando estaba muy rito así yo por eso me gusta siempre la agricultura porque él siempre no no nos quitaba el grito vamos démosle vamos y una vez le dijo a este al menor que este lo dejó solo ahí dijo le estás entarallado ahí le dijo ahí ¿quién me voy papá? ahí le dijo ahí y mi papá como antes los viejitos le dijeron ah el sol ahorita es un cómodo ahí le dijo ahí ahí te vas con el sol está por aquí le dijo y mi mamá está vacío Toño que se perdió y le hace Toño como tres calles hizo y le hizo así me voy el sol no había llegado a la altura se fue le dije vaya ya vengo le dije y yo acabo de venir el hijo le dijo ¿y por qué venir ya? le dijo no has hecho nada le dijo ah le dijo como usted me dijo que el sol es cuando estuviera así le dijo yo me paré y le dio que ya había agarrado otra vez hizo otra que al terminar el agua hijo váyase porque no quiero que me aguante de sequía le dijo por los riñoncitos le dijo no me voy a trabajar así no me voy a trabajar así y por un avispa o orcador que está ahí le dijo peligroso le dijo sin agua no me trabaja en estos riñones porque son unos riñones querido y cabal él tomó agua y puc la botó toda vaya dijo la tapón vaya papá le dijo me la vejito a la puc chica viera mía entre los hermanos siempre sale uno mía mía que eso te digo que es la co cana verde a mi papá pero es la cabarrita también mi papá lo que yo recuerdo ahí que era como algo traumático para uno que de niño pues amanece durmiendo pero él riche 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 la cuma así como estaba hablando Fernandito y llegaba a la puerta ya en la puerta imagínese de madera iba vaya levante que ya nos vamos eso eso tenía mi papá también quema si se siente el sello que los tenga uno tirando plen 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 levanta que ya nos vamos me vienen a hablar a uno a tocar vamos a ver pero es peor que le iban a sopapear a uno mhm dos planazos hacia una puerta mi abuelo dice mi papi cuenta que dice que el de ellos no él era otra maña un asadón viejo todas las mañanas a las 4 chico a la despenca a un asadón así en un poste para que levantaran para que levantaran todo y por eso ustedes se fijan de los mejibares mi papá ahí todos tienen la costumbre de levantarse temprano a ver si no dice este sobrino me estaba contando que ahí donde los chicos es como a las 4 de la mañana y anda ah donde metía Loli también como a las 3 chas y anda afuera que es bueno por levantarse sentarse hacer hacer pero como ya les quedo la costumbre yo lo que si siento lindo es que a las 5 de la mañana la esposa de uno la mujer que se levante ahí y empiezo con la casita de café y voy durmiendo ahí y se siente el caño tan rico como que viene es de otro ruidito ese ruidito al rato le vamos a ir dando dos planazos a la parte el ruidito el ruidito el ruidito la experiencia contamos la si como fue es que la onda esta chiva como chiva que la que este que su mamá y ustedes quedaron ahí de a toqueba para hacer el movimiento entonces pues vamos a ir al grano niñera el chumpe ajá entonces fue que le caímos allá al patrón y lo vamos allá lo eché de boca arriba así ve y nosotros cagaditos entramos y como la mamá nos abrió la puerta es que entramos ahí me agarraron ajá sí sí porque no nos pudimos sentar en la cama pero y casi ya subieron y sentí que el requinto de requinto en la cama pudo la pata che lo bonito fue que el peaco aquel tono lonche pero carta pam 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 al oído no pero el primero que oí fue el requinto trim 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 y yo sac no yo le quería hablar del requinto ajá no pero yo vi una no se que chisteno viocho así ve y este el patrón ahí dormía y le asomo así clink clink pum le hace la guitarra pum un granero le dio y yo vi una cosa en este ajá que estaba cuando entramos bien chivado y yo iba así y este estaba como con la cobija algo estapado algo así como uno dormido uno no sabe cómo está como Eva Guadán Eva Guadán y cuando empezamos plen 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 tira la comida como que entiende me tapé me hallaron me hallaron a ver cómo se tiró la comida rapidito y yo requiteando pero me daba barriles entonces la es que le ha sacado un buen brinco no me ha sacado un buen yo me acuerdo a cuánto les ha pasado así a cuánto pobo que comente ahí y es que es un buen que se ha aventado no yo creo que eso es lo mismo me ha pasado porque usualmente te voy a tocar la ventana no te llegan a poner el requinto en la oreja no podíamos entrar así porque por tonas y unos perros allá teníamos que poner serenata y nosotros estábamos en la calle y no se oía, nosotros pudieron hacer serenata ni se prendieron las luces nada, nada, ya pasó, se amaneció y le dijo a los amigos no me llegó, no entramos ni siquiera al predio adentro ni siquiera al lugar pero tenés seguridad que allí estaba la muchacha vaya pues en la tardecita la invitación vayan a comer vayan a comer y llegamos a la casa y dices al señor, ustedes fueron los que escucharon música si, yo, 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 yo va, vengan, mirate una mesa servida de pollo y de carne y res y había de tomar de todo allí y agradecido al señor y ya para venirnos una late quesadilla cada uno porque la señora, esa fue la recompensa y yo no te pensé que se había quedado en el vacío de la habitación no hombre, me ha agradecido y nos dijo, yo dinero no le ofrezco, pero miren, aquí hay que coman usted otra vez le puede dar un par de dólares no hombre, pero una experiencia que lleva uno bonita chula bonita no, pero la experiencia más bonita es la de... no, ves, eso sí, no susto papá y emoción a la vez, pues porque como les dije yo, nunca me habían cantado ahí las mañanas siempre las había cantado yo pero como músico uno como que sufre eso, como que uno trae esa mañanas que era mi papá, si es que el día se vino allá también para andar como músico tiene uno eso, es como el chef, que nunca le... hay alguien que le preparen una comidita uno como músico uno sale a cantar, pero a uno quien le canta, nadie pero fíjate que encuentra más emoción uno en cantarle a otro que en que le canten porque, no sé, uno no espera eso pues, no está acostumbrado a que te estén cantando y cuando sucede, pues se aprecia también sí, no, yo una vez me han hecho en toda mi vida y me la hizo mi esposa me la hizo bien hecha y por cierto, no... bien hecha, papá, yo ni por cerca, nada, nada nada y ella tenía, quiero, como a seis de ahí, San Antonio y Medio para tocar seis músicos ajá, ahí andaban, dos muchachos están en Estados Unidos ven los videos, dijeron sí, sí ahí estamos, los reyes, Meníbal y este, y de allí, los otros amigos allí, con guitarra y yo bien dormido y yo lo primero que empecé qué fecha es hoy qué estará pasando punca ahí el momento uno siente que está soñando y por cierto, ¿cuándo es el cumpleaños de ustedes? creo que les pregunté el otro día, pégame el video otra vez el mío es el 14 de... el 14 de septiembre el mío allá viene primero el de Carlitos y después el mío es el octubre en octubre, el 24 de septiembre no, 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 no ah, pues bien ahí vamos a armar algo ahí vamos a armar un... ¿qué podemos armar? ¿lo podemos hacer celebrar? un solo, así como dijimos con chorita septiembre ah, sí, con chorita ya digo septiembre, octubre, va, después, va ajá un solo vamos a agarrar unos chacalinos y los hacemos fuertes sí ya está entonces vamos a seguir con ya estamos casi terminando de tanto hablar este monte se seca no somos este hierbicida jajaja 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 un ostre y este Bobby anda ayudando ahí arrancando unas arleyas y ahora hay que ir volando ayude, ayude jajaja ya hemos dejado bastante limpia esta milpita y el único detalle que tuvimos fue que la pepinera por la sequedad que se ha dado está un poco raquítica no sé si va a desquitar algún pepino a la que le traemos la fe es a la sandillera miren esta vez ¿qué anda? este hombre tirando machetazos como que lo han regañado mire que bárbaro mira si mira comita revés y derecho ve ah revés y derecho llevan mira ve doble filo y viene y van con el refrigerio y vengo acá con la ah que rica con la toda mira mira desde cuando toman soda ahí está no pero si allá tomamos aquí tomamos entonces miren yo creí que ya llevaba una sandillita pero todavía no le vamos a poner otra abonada porque ya le pusimos una no le echamos herbicida para que para que todo sea natural no queremos que contamine miren la matita abonito ya queda con cunita y bueno como andamos quemando las calorías aquí este día vamos a tomar una sodita en lo que no no acostumbramos mucho a tragar sodas o gaseosas así que ahí está ya está la frijolera que falta que limpiar todavía así que gracias por ver este video gracias público a descansar ya trabajamos un rato en un refrigerio que trae aquí Iván vemos bueno hemos concluido la limpia de la milpa está todo allá limpio y está la hortaliza también aclaramos un poco vamos ya esperamos el elote si ya esperó que yo le dije a Fernandito que yo no fui a comer elote cequil y sandilla y pepino no me chero usted tiene esperanza la esperanza mantiene el bobo no pero es que aquí la esperanza no está basada en ilusiones aquí están los hilotes ya aquí están los hilotes y ya tenemos ellos y vamos a ver elote así que nos despedimos eso muchas gracias por estar ahí siempre pendientones gracias gracias